Ahora nos acompañan París Medina, coordinador departamental de Managua del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Água y la Soberanía, y Mauricio Roa, miembro de la misma organización, para hablar de una gran marcha nacional organizada en contra del proyecto del canal interoceánico que se realizará en Managua a finales de octubre. París, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntenos cuál es la idea de esta marcha. Ustedes están esperando trasladar hasta la capital a 50 mil campesinos. El objetivo de la marcha es la derogación de la ley 840. Ya el movimiento campesino lleva alrededor de 49 marchas y el gobierno no ha demostrado ningún grado de sensibilidad al respecto y creemos nosotros que es importante que Managua se sienta porque aquí está la Asamblea Nacional que fue la que aprobó la ley con sus 62 diputados y aquí está el Consejo Supremo Electoral que fue el que acreditó a los diputados para que emitieran este tipo de leyes. Entonces el objetivo principal es ese, la derogación de la ley 840, una ley que fue en consulta, no se le consultó a nadie, una ley que viene a dividir el país en tres, la Nicaragua del Sur, la Nicaragua de los Chinos y la Nicaragua del Norte. ¿Qué medidas van a tomar ustedes dentro de la organización de esta marcha para que la marcha sea un éxito? Es decir, posiblemente no haya dudas del interés de los campesinos de llegar hasta la capital y protestar y manifestarse, pero hemos visto en marchas anteriores que ha habido obstáculos de parte de la policía y también de las autoridades municipales para evitar que camiones y autobuses salgan de los distintos municipios hacia la ciudad. Gracias por la oportunidad. En este sentido la marcha va a tratar de hacerse de la mejor manera. Ya tenemos experiencia, sabemos los obstáculos con que ha venido recurriendo el gobierno para impedir esta gran consulta, le llamamos nosotros, pública, que es de parte de los afectados y efectivamente estamos tomando medidas y estamos desarrollando estrategias y acciones que conllevan integrar y levantar el sentimiento humano del Managua con relación a esta lucha justa de nuestros hermanos campesinos. Que dicho sea de paso, también como Managua podríamos ser afectados en un futuro si a este consorcio chino se le ocurriese agarrar la mitad de Managua y decir que puede desarrollar un subproyecto. Le es atractivo a él. ¿Esperan que de estos 50.000 campesinos que esperan que lleguen a la ciudad, 2.000 se queden aquí en Managua hasta que se derogue la ley? Bien. La verdad es que el movimiento campesino lo que trata es de dejar sentado aquí en Managua la cantidad entre 1.000 y 2.000 campesinos para que estén protestando permanentemente hasta que se derogue la ley. ¿Y dónde se va a protestar? Obviamente primero a la Asamblea Nacional y después hacer las visitas en términos de protesta a todas aquellas instituciones que forman parte del consejo del canal, que es de la autoridad del canal que lo llaman, el Marena, el Petronik, la gente de la policía, los delegados del ejército, ProNicaragua, etc. ¿Qué llamado le hacen a las autoridades para que permita, bueno, lo que es un derecho de todos los nicaragüenses de movilizarse y el derecho también a manifestarse? Estoy hablando, por ejemplo, de la Policía Nacional, de las autoridades locales, del gobierno central. No, básicamente más que a la policía o al ejército o a las autoridades locales en todo el territorio nacional es al gobierno mismo, al gobierno central. De ahí se derivan todas las órdenes, pues, y sucede lo que ellos quieran que suceda en este país. Creo que llega el momento en que tenemos que ponernos la mano en el corazón y decir esta Nicaragua es nuestra, por la cual luchamos en algún momento, en alguna circunstancia. Y ahora son otros los actores que están luchando por su tierra, por su vida, por el agua y por la soberanía. Y el llamado es de que tienen que entender que cuando el pueblo se levanta, cuando el pueblo clama justicia, hay que hacerle caso a ese soberano, que al fin y al cabo, pues, es él a que se debe este gobierno. Y no quisiera meterme en otra cuestión, pues, política, pero, desgraciadamente, en el 2011, pues, como que eso no se cumplió, ese mandato del pueblo. Ustedes que tienen relación con gente en los municipios, en las localidades, que se han opuesto abiertamente contra el canal, ¿cuál es la visión que ellos tienen de lo que pasa en Managua? ¿Tienen esta idea de que hay decidia en la capital frente a un proyecto que afectaría, bueno, ya hemos hablado otras veces en este programa de lago, de los problemas ambientales, porque se tiene la idea de que la protesta esté en el campo, es de los campesinos, pero que no ha llegado a la ciudad? Sí, efectivamente, hay cierto grado de apreciación con relación a lo que vos decías, pero, más que de ellos, también de nosotros mismos como Managua. Como te decía, en cualquier momento, cualquier subproyecto, aunque no esté contemplado en el proyecto de expropiación, pudiésemos ser afectados como Managua. Pero, más allá de eso, de manera macro, hombre, se nos quieren destruir la reserva acuífera que tenemos como nicaragüenses. Entonces, nos quieren destruir la vida en el campo, con la biodiversidad que existe. Quieren destruir el futuro de esa familia, de esos niños, en las zonas donde se dice que va a pasar el canal. Entonces, creemos que, más que preocupación de ellos, es de nosotros mismos como Managua. Porque si vos lees, en nombre de nuestro consejo, dice, en defensa de nuestra tierra, lago y soberanía. Creo que en la soberanía, todos los nicaragüenses estamos involucrados y afectados por esta ley 840. Padre, ¿cuál es la situación actual en los municipios y en las localidades? Vimos el año pasado que hubo protestas bastante fuertes. También este año ha habido protestas. Creo que ya van más de 49 manifestaciones en contra del canal. ¿Qué está pasando ahora en los municipios, en las localidades? Hasta la fecha, el Consejo Nacional tiene 100 municipios organizados con diferentes comités, ¿verdad? Y, obviamente, el gobierno está jugando al desgaste. Nosotros le llamábamos la guerra de baja intensidad en el periodo de los 80, ¿verdad? Y al gobierno no ser inmune a nada, ¿verdad? Que no le inmuta nada, el campesino está preocupado porque no sabe cuándo, en qué momento le van a ir a quitar sus tierras, en qué momento van a ir a desalojarlo. Y, precisamente, ese es uno de los objetivos de la marcha. Venir aquí a Managua a que se defina cuándo. ¿Cuándo? Y ya veremos, ¿verdad? Si nos dejamos quitar las tierras en el caso de los campesinos. Particularmente en Managua, ¿verdad? Es increíble que, a pesar de ser la capital, hay mucha desinformación alrededor del canal. ¿Por qué? Porque la información que tenemos, que ha dado Telemán Cotalabara en diversos foros, es una información cerrada para los miembros del partido y no una consulta abierta. Nunca había una consulta abierta. Y eso deja una incertidumbre, porque alrededor... El canal va, no va. Para nosotros el canal es simplemente la venta de una ilusión, ¿verdad? Para poder hacer un enriquecimiento ilícito, ¿verdad? A costillas de las familias, de 234 familias, alrededor de 119 comunidades, 33 comunidades indígenas que van a sufrir eso. Entonces, el objetivo es sensibilizar a los Managua alrededor de la ley. El artículo 11 establece peaje. ¿Ya? Significa que para yo ir a Managua, a San Miguelito, tengo que pagar peajes para transitar mi propio país. ¿Ya? El artículo 12 habla sobre la expropiación, ¿ya? Y las diversas maneras de expropiación. Si yo no tengo papeles, entonces lo declaran de utilidad pública y no hay quien me defienda porque el chino es dueño, no es aplicable a leyes penales, administrativas, políticas de ningún tipo. O sea, prácticamente es una zona donde solo él va a decidir. Es interesante, parece que aquí está citando artículos de la ley. Y cuando nosotros hemos hecho reportajes, tanto en el programa esta semana como en la revista Confidencial, y hemos ido a la zona y hablado con campesinos, los campesinos están muy bien informados. Conocen la ley, conocen las consecuencias de la ley. Pero, ¿qué pasa en Managua? ¿Por qué la gente de Managua no tiene ese interés por conocer un proyecto que afecta a todo el país? Como decíamos anteriormente, decía mi hermano Pari, aquí ha habido una desinformación con relación a la ley 840. En ese sentido, la preocupación y la prioridad de este Consejo Departamental en Defensa de Nuestra Tierra, al Agua y Soberanía, es divulgar esa ley y hacer que Managua se apropie de esa ley, de esa soberanía. Lo están haciendo como se han hecho, como han trabajado también en las comunidades fuera de la capital. Sí, así mismo. Entonces, tenemos diversas actividades, aparte de los foros, de los talleres y todo lo que se ha dado ya anteriormente. Tenemos volanteo, tenemos manteo, tenemos levantamiento de la firma también para meter la solicitud de lograr la ley, y viñetas radiales televisivas. Todo lo que conlleve a lograr votar esa cortina de humo, esa campaña de desinformación del gobierno con relación a la ley. Y que nos demos cuenta realmente que esa ley también nos va a entorpecer nuestra vida, nuestro futuro y el de nuestros hijos. Hablan de 50 mil campesinos, pero ¿cuántos Managua esperan que lleguen? En la última marcha del 10 de diciembre, que fue aquí en Managua, Managua puso alrededor de unas 2 mil personas. Muy poco para una ciudad de más de un millón de habitantes. Muy poco para una ciudad, precisamente por eso. Una de las cosas que dice el ciudadano de Managua, a mí no me afecta porque el canal no pasa por aquí, pero al destruirse el lago, Managua dentro de 10 años, lo máximo, ya estaríamos bebiendo agua del lago. Toda Juigalpa, más de 90 mil familias beben agua del lago. Granada, San Miguelito. Y creo que es importante que nosotros vamos a movilizar a partir del 5 de octubre. De las 4 de la tarde a las 6 de la tarde, nosotros vamos a estar en plena campaña de divulgación de los efectos de la ley. Esta marcha está programada para el 23 de octubre. Esta marcha está programada para el 27 de octubre. Para el 27 de octubre. Para el 27 de octubre. El 27 de octubre, nosotros los Managos estamos recibiendo la marcha en San Benito. Bueno, la convocatoria está hecha también para los capitalinos. Esperemos que asistan en defensa de un proyecto que de alguna manera también va a afectar a la ciudad. Sí, nosotros estamos invitando de manera formal a todos los ciudadanos de Managua, indistintamente de su posición política o creo religioso, a que nos acompañen este 27 de octubre a la gran marcha nacional, dando recibimiento a más de 50 mil campesinos que vienen a defender sus tierras, su soberanía, su vida, la herencia de sus hijos y nosotros también como Managua responder con la mayor fortaleza para que esto sea un éxito. Bueno, la invitación está hecha. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.